Dentro de este orden de ideas, sabemos que el Parlamento tiene en su agenda el tema de la ratificación del nombramiento del Vicepresidente de la República en los términos que prevé y dispone la ley fundamental. En efecto, hemos designado como Vicepresidente de la República al excelentísimo señor Don Teodoro Nguema Obiamengue por su carácter dinámico, sus convicciones ideológicas, su apego al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su demostrado patriotismo y nacionalismo y, sobre todo, su espíritu creativo. Actualmente, el Vicepresidente de la República se ha constituido en el líder de los jóvenes en todo el ámbito nacional e internacional. Y creemos que es un buen ejemplo en el relevo generacional responsable que esperamos de nuestros jóvenes. Sus programas, desde que asumió el Departamento de Aguas y Bosques, ha contribuido mucho en el desarrollo del medio rural, con la construcción de la construcción de escuelas, dispensarios, carreteras rurales, viviendas para los maestros. Ha sido el promotor de algunas industrias madereras en el país, pese a la indiferencia de la inversión extranjera en dicho sector forestal. Su programa de reparto y distribución gratuita de chapas de SIM en su lucha contra el chabolismo es un ejemplo de generosidad, patriotismo y nacionalismo sin discriminación de ideología, tribu o procedencia. La promoción cultural de artistas nacionales y extranjeros, con organización de conciertos y grabaciones musicales, confirma su liderazgo y promoción de la juventud nacional e internacional. También su amor a los niños con el programa de reparto gratuito de juguetes en todos los fines de caraño en el ámbito nacional es una muestra de preocupación por los problemas sociales y de las personas menos favorecidas. Estimados parlamentarios, los tiempos en los que vivimos necesitan una dirección gubernamental dinámica y con espíritu creativo capaz de sortear los obstáculos presentes y futuros.